...que está hospitalizado en Santiago, que sufrió un accidente, explotó el camión donde estaba trabajando en Ingeniería Estrella, que están reconstruyendo Puerto Príncipe en Haití, y estaba un poquito delicado. Para mi sobrino Edwin Aquino, que Dios te pare de ahí, porque así es Edwin, así es Edwin, te amo. Edwin Aquino Edwin Aquino Edwin Aquino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!